Existen discrepancias al interior de la Comisión de Justicia en torno a la reforma a la Ley de Función Legislativa. Hay críticas a la creación de la Comisión de Ética, a pesar de los pedidos de suspender la aprobación del informe. La Comisión la aprobó este miércoles. La Comisión tenía planificado aprobar el informe para primer debate, pero minutos antes de instalar la sesión, llegó un comunicado desde la Presidencia de la Asamblea que pedía suspender esta aprobación. En la Comisión no aceptaron tal pedido y con siete votos a favor se aprobó el informe. La Presidenta de la Comisión, Marcela Guiñaga, dice que existen presiones para que uno de los temas tratados, el de la creación del Comité de Ética, no sea incluido. Me parece que no hay que temerle el debate, me parece que no hay que temerle a cambiar las cosas. Lo que sí está claro y evidente es que la Presidencia de la Asamblea quiere tener el control del texto legislativo. Cosa que rechazan los legisladores que denunciaron una especie de boicot para evitar tratar el tema. No se le quita ninguna atribución alcalde, que parece ser que es lo que le quita el sueño a algunas personas. Y a este boicot se habrían sumado seis legisladores que decidieron no asistir a la sesión de la Comisión. Las presiones, según los legisladores, serían de alto nivel. Eso se ve que es una maniobra desde la Presidencia, ¿no? La Presidencia estuvieron llamando a los legisladores de la Comisión de Justicia para que no vengan, para que no den cuórum. Aunque los asambleístas que no llegaron a la sesión se defienden, dicen que tenían otras ocupaciones más importantes. Yo respondo por mis actos a mi nombre. Yo he estado en la Comisión de Jubilados a partir de las ocho, incluso diez a las ocho he estado y salimos más de las nueve de la mañana. Bueno, tuve un imprevisto, estaba yendo a asistir a la sesión, pero no pude. Pero reconocen que tienen observaciones a la creación de un comité de ética que podría suplir las competencias del CAL. Porque este comité de ética califica el proceso, califica las pruebas, resuelve sustancia y pasa al pleno. No puede ser un mismo comité que haga todo. Tenemos que decir que ya tenemos en la vigente ley un comité interpartidista, multipartidista. El comité de ética es una cosa paralela con unos elementos más, unos elementos menos. Independientemente de esto, existen propuestas de que se cree el comité de ética. Yo creo que aquí el cambio de nombre no son cambios profundos. Y esa preocupación también la tiene el CAL, por lo que se ha pedido que el debate sea abierto para analizar los alcances de la reforma legal a la ley que rige a los asambleístas. Este tema podría ser elevado al pleno la próxima semana. Todo dependerá de la decisión que tome la presidenta de la Asamblea. Informo Javier Gallo.